Bueno, esto que dice mi gente La envidia es su mal sobre la tierra La envidia es su mal sobre la tierra Dios mío, dame paciencia con tanto seridioso Porque cuando la persona es buena Porque cuando la persona es buena Si ven que uno prospera, se pone trabajoso Y viven buscando la manera, señor La forma de hacerle daño al otro ¡Vaya! Y viven buscando la manera, señor La forma de hacerle daño al otro ¡Eh! Si lo ven que está progresando Buscan la forma de acabarlo Si usted es pobre ya se platica Ya les da como rasquiñita Si tiene un negocio con miente Ya le clavan el otro al frente Y si usted moda lo que tiene Ya lo tratan de mala gente Y si compro un carro Ya le envidia Si manejo planta Ya le envidia Y si uno murea Ya le envidia Si compro una casa Ya le envidia Ya le envidia ¡Esto es lo que tiene que hacer! ¡Suscríbete! 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 El Progreso 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 El Progreso